¿Qué pasa máster? Aquí está vuestro máster, vuestro juez máster, un nuevo vídeo, estamos en el vídeo, en el canal de la segunda parte del vídeo de ayer, que lo visteis por la noche, pues a las 6 de la tarde vais a ver la siguiente, la siguiente parte, espero que os guste, y dentro vídeo. En estas es rápido, que no tengo tiempo, en estas es rápido, o no, o grabo la historia y pasamos directamente al resultado, ¿vale? Para que no sea tan largo un proceso. Vale, 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 mientras escribo la historia. Ya está, ostras, la que he puesto, la que, la que, madre mía, he puesto. Uf, creo que me pasó un poco, eh, me, me, creo que, chavales, creo que me pasó un poco, eh, creo que me he pasado. La que le toque se va a morir de la risa. Oh, qué insulto para alguien. No sé dibujar. ¡Aaah! No todos los niños consiguen ni otra mierda. Bueno, da igual, eh, eh, esto yo supongo que soy yo. Mmm, vamos a ver. ¡Qué ha hecho! ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Qué es esta cochinada? Madre mía, ¿quién ha, quién ha hecho esta? Se ha pasado un poquillo, eh. ¡No! ¡Vosilas! ¡Se volvió gris! ¡No! No, espera. Da igual. ¿Cómo es esto? ¡No! ¡Hazme caso! Vale, vamos a decir qué es esto, porque si no, no sé qué poner, eh. Bueno, no sé qué es esto, eh. Eso es lo que, eso es lo que yo he interpretado. ¡No! ¡Vos son una palabra incorrecta! ¿Por qué me tocó una palabra incorrecta? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Es... ¿Sabes lo que acaba de salir? Es muy raro, es muy turbio, muy turbio. No sé qué es esto. ¡Esto es bien fácil! Apenas se nota. Aunque no sé si es lo que yo creo que es. No, eh. Lo que acabo de poner, no sé si tiene mucho que ver. Luego, cuando lo vayas al final, ya veré. Bueno. Sí, porque va a poner la palabra normal. No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, voy a dibujarlo rápido, porque... ¿Qué es esto? No me, no me pusieron nada para dibujar, son mascarita y un XD. No me pusieron nada para dibujar. Ay, no me pusieron nada para dibujarlo. con 8 la chile es un ser humano Está claro, está claro que es Godzilla. Me comí una salchicha y lo gocee. Me comí una salchicha y lo gocee. Una salchicha paulamente y una papa frita escapando. Salchicha es una corriente con mozaza y otra con capsa. ¿Cómo? No, qué sé. Me han pegado un banco y es de que les roba y es de que les roba. Tom Leo y Master son papás. ¿Quién tiene un hijo con Oscar? Tom Leo y Master. ¡Ara, qué guapo! Tom Leo y Master. ¡Ara sonriendo con cuerpo! ¡Ara sonriendo! ¡Ara son? Está mal y llamado Tom. Te amo, cara sonriente, ¿ok? No te odio, jajaja, mayor que... ¡Noooo! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. Un cerdo sin girándose el olekis da. ¡Hola! ¡Ah, yo vi sulla! No, no. a una cosa el vídeo voy a partirlo en las dos partidas vale voy a hacer con primera parte segunda parte que os parece vale perfecto no sé es que me ha pesado pues bueno espero que os haya gustado la segunda parte luego en una pequeña despidición continuar en la primera parte y luego os espero en el tercer vídeo que va a ser lo que os puede interesar mucho porque un canal del team que estos enlaces ya no existe y pues voy a seguir su tradición de una manera de una manera u otra y bueno pues ya lo veréis en el siguiente vídeo y pues nos vemos hasta la siguiente despídanse cracks adiós hasta luego adiós chao 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 ¡Suscríbete al canal!